La mágica noche de San Juan está ligada a reír de una tradición milenaria a grandes hogueras, saltos, noches de arena y playa, ruedones de amigos y decir adiós a todos los malos recuerdos que se tiran en forma de papel al fuego. Y es que la noche de San Juan es una fiesta muy popular en Europa y América Latina, donde es habitual celebrarlo bailando, comiendo y lanzando fuegos artificiales. Además de pasarlo bien, el objetivo es ahuyentar los malos espíritus y atrear la buena suerte saltando entre hogueras o quemando muñecos y papeles o incluso saltando las olas en la orilla del mar justo cuando se alcanza la medianoche del 23 al 24 de junio. Así, cada 24 de junio se celebra una de las noches más esperadas del año. Y hoy vamos a descubrir el origen de las hogueras de San Juan. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Bienes de Papel. Como os estaba contando, cuenta la tradición que el fuego ahuyenta a los malos espíritus y purifica el alma. La noche de San Juan, una de las más cortas del año, que celebramos el día 23 de junio, es una de las fiestas más esperadas tanto por niños como por mayores. Esa noche los petardos estallan en excreción asustando a más de uno y las hogueras, alimentadas con todo tipo de objetos, madera, cartones o cualquier cosa que sea susceptible de arder, se alzan orgullosas hasta el cielo. Hechizadas por el magnetismo de las fogatas, niños, jóvenes y ancianos que se han reunido desde tiempos inmemoriales alrededor del fuego, bailando, riendo, cantando y los más osados incluso saltando sobre las llamas. Pero, ¿cuál es el origen de las hogueras de San Juan? A pesar del nombre de esta festividad, San Juan tiene un origen pagano muy anterior a la religión cristiana. Pero como sucedió con muchas festividades de los primeros calendarios, la llegada del cristianismo cambió el motivo de esta celebración originalmente pagana y la festividad cristiana comenzó a conmemorar en estas fechas el nacimiento de San Juan Bautista, el predicador judío que bautizó a Jesús. Posiblemente junto a la noche de reyes, la de San Juan es una de las noches más mágicas del año. Y aunque sus orígenes son inciertos, es muy posible que estos se hallen en los cultos solares celebrados por distintas culturas desde hace miles de años. Para dar una explicación a la noche más corta del año, que tiene lugar el día 21 de junio, en algunas antiguas leyendas se contaba que sucedía porque el Sol, enamorado de la Tierra, se negaba a abandonarla. A partir de ese día, cuando el Sol se mostraba en todo esplendor, era el momento en que los deltas celebraban el Albán Eurín, una festividad en la que se encendían hogueras para dar la bienvenida al buen tiempo, para pedirle al Sol que no abandonara el cielo y para orientar los malos presagios y atraer la fertilidad a la Tierra. Con la llegada del cristianismo, aquellas liberaciones de origen pagano sufrieron algún cambio, a pesar de que la esencia seguía siendo más o menos la misma. En la Biblia se cuenta que San Zacarías, esposo de Santa Isabel, prima de la Virgen María y madre de San Juan Bautista, ordenó encender una hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo. Por este motivo, San Juan Bautista es el único santo celebrado en su natividad. De hecho, la festividad del San Juan cristiano no coincide con la fiesta pagana del Sosticio de Verano, el 21 de junio, ya que el nacimiento de San Juan Bautista se celebra el 24 de junio. Este santo está considerado precursor de Jesús en varias ramas del cristianismo y también es venerado en el Islam como profeta. Juega un papel muy importante en el Nuevo Testamento, ya que los cuatro evangelistas hablan de él como el que anuncia la llegada del Mesías. Lo más curioso es que, según relata el Evangelio, nada de la vida del profeta tuvo relación con esta noche. Sin embargo, ambas celebraciones se entremezclaron al nacer San Juan Bautista, por lo que en la noche de las hogueras, el 24 de junio, se celebra su nacimiento, ya que su nacimiento fue un milagro. Por tanto, siguiendo el dogma católico, la celebración de San Juan tiene su origen en el nacimiento de este santo. Más adelante, Juan terminaría por convertirse en una de las figuras principales de la fe cristiana. Fue más que un predicador, fue el hombre que bautizó a Jesús, a menudo llamado el precursor de Cristo. Tenemos que tener en cuenta que el 27 de febrero del año 380 tuvo lugar un cambio trascendental cuando el emperador Todosio I firmó el Edicto de Tesalónica, también conocido como Cunctus Populus, por el cual la religión cristiana se convertía en oficial del Imperio Romano. De este modo, la festividad pagana del culto al fuego iba a perder el mágico significado que había tenido hasta entonces. La leyenda del sol y la tierra fue sustituida por el relato bíblico del santo cuyo vínculo con el fuego se asemejaba a los ritos paganos ancestrales. Pero a pesar de la transformación impuesta por la nueva religión del imperio, los cristianos continuaron celebrando los rituales del fuego, al igual que los paganos, encendiendo enormes hogueras para alejar a los malos espíritus. Fue así como el ritual pagano fue asimilado por la tradición cristiana y arraigó profundamente en muchos lugares, entre ellos la península imárica. La tradición de encender hogueras en la noche del 23 de junio ha llegado intacta hasta nuestros días. Esa noche mágica, en cierto modo, se ha vuelto a paganizar ya que las hogueras simbolizan la llegada del verano y el inicio para muchos de las esperadas vacaciones. Por ejemplo, en Cataluña o la Comunidad Valenciana no solo se encienden hogueras, sino que estas van acompañadas del lanzamiento de petardos y piroctemia. En Extremadura y en el marco de su festividad de la luna al fuego se significa el conocido como ajedrez viviente de Zafla, mientras que en Menorca se lleva a cabo un gran espectáculo ecuestre. En Alicante se celebra las hogueras de Alicante, donde se queman ninots fabricados para la ocasión, mientras que en Andalucía hacen arder a un muñeco al que en Cádiz llaman Juanillo. Y en Galicia, por ejemplo, tenemos las hogueras que se realizan en La Coruña, en las playas de Orzán y Riazor. Pero no solo en nuestros países se conmemora la noche de San Juan. En otros lugares del mundo, como en el Reino Unido o los países nórdicos, también se celebra el ritual del fuego, aunque no es patrimonio exclusivo del hemisferio norte celebrar la llegada del solsticio. Por ejemplo, en el cono sur se celebra en junio la llegada del solsticio de invierno. Y es en Perú donde tiene lugar una de las festividades más famosas y que ha acabado convirtiéndose en un auténtico reclamo turístico, el Inti Raimi, que se desarrolla en la ciudad de Cuzco. Se trata de una antigua celebración dedicada al dios del sol, Inti, con la que los antiguos incas daban inicio al nuevo año. Llena de magia y misticismo, la noche de San Juan es poseedora de una larga lista de tradiciones, algunas de ellas muy sabrosas. Muchos de los dulces más apetecibles del verano, como las cocas, rellenas de cabello de ángel, de crema o de fruta escarchada, que se degustan en Cataluña o los macarrones de San Juan, que se comen en Ibiza y Formentera, por poner solo algún ejemplo. Son característicos de esta festividad. Pero como decíamos antes, esta noche también está marcada por la desinhibición, ya que muchas personas atreven ese día a hacer cosas que en otro momento ni siquiera se le hubiese pasado por la cabeza, como saltar la hoguera o darse un baño en el mar entrando de espaldas. Aunque también existen tradiciones mucho más tranquilas, como lavarse la cara cuando llega a la medianoche o adornar puertas y ventanas con ramas de pino o fresno. En cualquier caso, todo vale para que la celebración de esta mágica noche sirva para traer a nuestras vidas la mejor de las suertes y alejar para siempre la desgracia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!